El Santo Oral Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar llamando a todos para la misa de gallo. Cita, empleada doméstica de los Fatineli, también se preparaba, pero no tenía ningún abrigo. El que tenía lo había dado a los pobres. Cuando su patrón la vio bajar las escaleras del castillo, tan desprotegida la llamó y le dijo, ¿Se quiere enfermar? Si no tiene abrigo, tome mi manto, pero no haga lo que hizo antes. De regreso me lo devuelve. Envuelta en la capa, Cita enfrentó la fría noche. En el pórtico de la iglesia se encontró a un pobrecito que titiritaba de frío. Y ahora tenía que socorrer a aquel pobre, pero solo tenía la capa del conde. Si volvía a la casa sin la capa, el hombre le pegaría un berrido de aquellos, que todos sabían. Después de mucho pensar, encontró la solución. Le presto esta capa hasta el fin de la misa. No la necesito. Tampoco es mía. Al término de la ceremonia, yo se la recibo aquí mismo. Está bien. Estaba bien por demás. Terminando todo en la iglesia, ella se retiró y fue en busca del pobre. Había desaparecido. Dios mío, el hombre desapareció con la capa. ¿Qué será de mí al volver a la casa sin la capa? Volvió sin la capa. Podemos imaginar lo que sucedió entre Cita y el conde. Estaba procurando amansar al conde cuando alguien tocó a la puerta. Era un joven que llegaba con la capa en la mano y le dijo, Haga el favor de entregar esta capa al señor Fantinelli. Dicen que el joven desapareció enseguida, sin decir quién era. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 40 y versículo 42, recibimos lo siguiente. Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. También, quien a ustedes les recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Que cita la empleadita, ore para que seamos tan generosos como ella delante de Dios.